Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Yo creo que, sucio, que estás en el altar Oculto en la hostia te vengo a adorar Oculto en la hostia te vengo a adorar Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Espero, Jesús mío, en tu suma bondad Poder recibirte con fe y caridad Poder recibirte con fe y caridad Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Por el amor al hombre moriste en una cruz Y al cáliz bajaste por nuestra salud Que al cáliz bajaste por nuestra salud Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Bendito, bendito sea Dios Bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Bendito, bendito, bendito sea Dios, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. ¡Qué hermoso es alabarte, Señor, al iniciar el día! Los ángeles, querubines y serafines alaban tu nombre, Señor. Bendito y alabado seas por siempre, mi Dios. Iniciar el día, invoco tu presencia. Orando de mañana me entrego a ti. Siento que al orar me das fortaleza, y al caminar contigo seguro estoy. Que hermoso es alabarte muy de mañana, así como las aves trinan para ti. Con mi noces y salvo, Señor, yo te alabo. Tú mereces la gloria y el poder. Porque sin ti, mi vida no tiene sentido. Porque sin ti, el alma muere de soledad. Porque sin ti, camino como un aberrante. Porque sin ti, no vale la pena vivir. Pues yo te amo. Sin ti, Señor, no vale la pena vivir. Por eso te alabo y te bendigo, Señor. Al iniciar el día, invoco tu presencia. Por eso te alabo y te bendigo, Señor, no vale la pena vivir. Así como las aves trinan para ti. Con mi noces y salvo, Señor, yo te alabo. Tú mereces la gloria y el poder. Porque sin ti, mi vida no tiene sentido. Porque sin ti, el alma muere de soledad. Porque sin ti, camino como un aberrante. Porque sin ti, no vale la pena vivir. Pues yo te amo. Pues yo te amo. Porque sin ti, no vale la pena vivir. Porque sin ti, no vale la pena vivir. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga Nos encuentre reunidos Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga Nos encuentre reunidos Un mandamiento nuevo estoy Que os améis unos a otros Como yo os he amado, como yo os he amado Os améis también vosotros Como yo os he amado, como yo os he amado Os améis también vosotros ¿Cómo puedo llorar? Enojado con mi hermano ¿Cómo puedo llorar? Enojado con mi hermano Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no me he reconciliado Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no me he reconciliado Tu rebaño en ti confía Y esperamos tu venida Tu rebaño en ti confía Y esperamos tu venida Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre con María Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre con María Cristo dijo perdonad Para que seas perdonados Cristo dijo perdonad Para que seas perdonados Porque aquel que no perdona Porque aquel que no perdona No será reconciliado Porque aquel que no perdona Porque aquel que no perdona No será reconciliado Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Oh Señor Jesús, úngeme y hazme dócil como tú quieras Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino Entre tus manos está mi vida Señor Entre tus manos pongo mi existir Hay que morir para vivir Entre tus manos confío mi ser Si el grano de trigo no muere Si no muere, sólo quedará Pero si muere, en abundancia dará Un fruto eterno que no morirá Entre tus manos Entre tus manos está mi vida Señor Entre tus manos pongo mi existir Hay que morir para vivir Si el grano de trigo no muere Si no muere, no muere Solo quedará Solo quedará Pero si muere, en abundancia dará Un fruto eterno que no morirá Señor Señor Aquí estoy Aquí estoy Tantas 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 horas Tantas horas Tantas 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 años Tantas Tantasaciones Tantas personas Tómame entre tus manos, recoge mis pecados, toma mis cargas y mis culpas, y sobre todo, dame la oportunidad de vivir plenamente. Sí Señor, tómame entre tus manos, condúceme, guíame por el camino de tu misericordia, para que cuando llegue a ti y te mire de frente, sea para glorificar tu nombre y exclamar que soy feliz. Sí Señor, soy feliz, porque he vivido nuevamente gracias a ti, gracias a ti Señor. Gracias a ti. ¿Cómo no cantarte, oh María? ¿Cómo no acordarte cada día? Si eres tú mi madre tan querida, si eras tú mi vida de alegría. ¿Cómo no amarte, oh María? ¿Cómo no rezarte cada día? Llena eres de gracia y elegida, madre de Dios y esperanza mía. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella, la rosa más bella, de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, que Dios nos dejó. Me llenas de amor cada mañana, y un abrazo tuyo me da vida. Campesina hermosa, campesina hermosa y artesana, llenas de amor, mi vida cada día. Bienaventura, 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 intercesora. Nunca me abandones, madre mía. Nunca me abandones, madre mía, con tus bendiciones cada día. Mía, ruega por mí, para encontrar la vida. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella, de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, que Dios nos dejó. Vivir cerca de ti. Depender solamente de ti, Señor, que tu santo espíritu me guíe a tierra de rectitud y hacer tu voluntad. Y adoro, te exalto, Señor, porque tú eres bueno, tú eres la razón de mi adoración. Es tu presencia, es tu poder. Es tu presencia, es tu poder. Sé que mi alma anhela día y noche. En lo profundo, en lo profundo de mi corazón, es el anhelo. Por más de tu presencia, levanto mis manos. Te adoro, Señor, te adoro, Señor. Te adoro, Señor. Señor, porque solo tú me das de tu paz. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Sediento vivo por tu presencia, apasionado por tu presencia, Señor. Mi carne te anhela, mi espíritu te anhela cada día más. Es tu presencia, es tu poder. Que mi alma anhela día y noche. Es tu presencia, es tu poder. Que mi alma anhela día y noche. Señor, con todo tu corazón. En lo profundo de mi corazón, es el anhelo. Por más de tu presencia, levanto tus manos y adoro, Señor. Levanto mis manos, te adoro, Señor. Hasta que descienda de tu fuego en mi corazón. Señor, levanto mis manos y adoro, Señor. Porque solo tú me das de tu paz. De tu chargedas qu 팔�losissionis, cualquiera, sin ti, oh Dios, que no te adoro. Levanto mis manos, te adoro Señor Hasta que descienda de tu fuego en mi corazón Levanto mis manos, te adoro Señor Porque solo tú me das de tu paz Me das de tu paz Te adoro Señor Concédeme Señor adorarte desde adentro Bajo el fuego de tu espíritu Y a la luz de tu verdad Que mi adoración sea más que mis palabras Que brote como un río desde el centro de mi corazón Que mi adoración trascienda este momento incesante en el tiempo vital y necesaria Porque tú me has dado vida Eres tú, mi provisión Porque en ti lo tengo todo Porque infinito es tu amor Porque tú eres mi fuente Y mi fuerza viene de ti Porque todas tus promesas fueron hechas Para mí Para mí Recibe Señor mi adoración Como el mar Como el mar Mi generoso dueño Mi generoso dueño Causante de mi paz Que mi adoración sea mi modo de vida en santidad y activa Como el mar Como lo pides tú Como lo pides tú En espíritu y verdad Porque tú me has dado vida Porque tú me has dado vida Eres tú, mi provisión Porque en ti lo tengo todo Porque infinito es tu amor Porque tú, mi amor Porque tú eres mi fuente Y mi fuerza viene de ti Porque todas tus promesas Fueron hechas para mí Porque tú me has dado vida Eres tú, mi provisión Eres tú, mi provisión Porque en ti lo tengo todo Porque infinito es tu amor Porque tú eres mi fuente Y mi fuerza Y mi fuerza viene de ti Porque todas tus promesas Fueron hechas para mí Para mí Para mí Para mí Para mí Amo tu palabra, Señor Señor Confío en tu palabra, Señor No quites de mi boca Tu palabra, Señor Amo tu palabra, Señor Confío en tu palabra, Señor No quites de mi boca Tu palabra, de verdad Amo tu palabra, Señor Amo tu palabra, Señor Amo tu palabra, Señor Amo tu palabra, Señor Tu palabra, Señor Amo tu palabra, Señor Amo tu palabra, Señor Amo Tu Palabra Señor, confío en Tu Palabra Señor, no quites de mi boca Tu Palabra de Verdad. Que Tu Amor me consuele la promesa, que un día hiciste a Tu Pueblo. Amo Tu Palabra Señor, confío en Tu Palabra Señor, no quites de mi boca Tu Palabra de Verdad. Amo Tu Palabra Señor, confío en Tu Palabra Señor, no quites de mi boca Tu Palabra de Verdad. Amo Tu Palabra Señor, confío en Tu Palabra Señor, no quites de mi boca Tu Palabra de Verdad. Amo Tu Palabra Señor, confío en Tu Palabra Señor, no quites de mi boca Tu Palabra de Verdad. Amo Tu Palabra Señor, confío en Tu Palabra Señor, no quites de mi boca Tu Palabra de Verdad. Amo Tu Palabra Señor, confío en Tu Palabra Señor, no quites de mi boca Tu Palabra de Verdad. Amo Tu Palabra Señor, confío en Tu Palabra Señor, no quites de mi boca Tu Palabra de Verdad. Amo Tu Palabra Señor, confío en Tu Palabra Señor, no quites de mi boca Tu Palabra de Verdad. Amo Tu Palabra Señor, confío en Tu Palabra Señor, muด de mi boca Amo Tu Palabra Señor, confío en Tu Palabra Señor, no quites de mi boca Tu Palabra Señor, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quiero oír tu voz y alabarte, saber que tuyo es mi corazón. Y poner mi vida en la tuya y saber que todo tuyo es. Quiero oír tu voz y alabarte, saber que tuyo es mi corazón. Y ponernos todos en tus manos y saber que el mundo salvo es. Música Y saber que el mundo salvo es. Música Hay banderas de amor, es que Cristo ya vive en mi. Música Es que Cristo ya vive en mi. Música 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 Hermosa de pie junto a la cruz, tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre, dolor de los cuerpos que sufren enfermos, el hambre de gentes que no tienen paz, silencio de aquellos que callan por miedo, la pena del triste que está en soledad. Hermosa de pie junto a la cruz, tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. El drama del hombre que fue marginado, tragedia de niños que ignoran reír. La burda comedia de huecas promesas, la farsa de muertos que deben vivir. Dolorosa de pie junto a la cruz, tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Dolorosa de pie junto a la cruz, dolor de los hombres sin tregua oprimidos, Cansancio de brazos, cansancio de brazos en lucha sin fin. Cerebros lavados a base de eslogans, el ritus amargo del pobre infeliz. Dolorosa de pie junto a la cruz, tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. El llanto de aquellos que suman fracasos, la cruz del soldado que mata el amor. Pobreza de muchos sin libro en las manos, derechos del hombre truncado sin flor. Dolorosa de pie junto a la cruz, tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Música Música Cuando este mundo te persiga y te sientas mal. Solo piensa en Jesucristo, solo piensa en Jesucristo, y te motivará. Música Pues este mundo se encargó, de acusarlo a Él. Música Así recuerdas el Evangelio, Jesús venció. Música Así recuerdas el Evangelio, Jesús venció. Música Cuando pases por problemas, recuerda que Música Que tú estás entre sus brazos y seguro estás. Música Si tú crees en Jesucristo, escucha su voz. Música Nada es imposible si tú crees en Él. Música Cuando pases por problemas, recuerda que Música Que tú crees en Él. Que tú estás entre sus brazos y seguro estás. Música Si tú crees en Jesucristo, escucha su voz. Música Nada es imposible si tú crees en Él. Música Porque Él venció, y fue por amor. Música Jesús venció, y fue por amor. Música Música Cuando la gente te acuse Música Y te sientas mal Música Música Cuando tengas tus problemas, y quieras llorar. Música Solo piensa en Jesucristo, y te consolará. Música Porque Él venció, y fue por amor. Música Jesús venció, y fue por amor. Música Música Cuando pases por problemas, recuerda que Música Que tú estás entre sus brazos y seguro estás. Música Música Si tú crees en Jesucristo, escucha su voz. Música 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 Adorarei, oh Dios, a mi vida, que me compreendeu, sem ninguna explicação. Eu adorarei, oh Dios, a mi vida, que me compreendeu, sem ninguna explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. ¿Cuál es mi camino, Señor? ¿Cuál es mi destino, Señor? ¿Cuáles son tus planes para mí? ¿Qué esperas de mí, oh Señor? ¿Qué debo entender, oh Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbres mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Oh Señor, yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbres mi camino, oh Señor. Oh Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Oh Señor, me pongo en tus manos de amor, confío en tu plan para mí, mi luz y mi camino, eres tú. Oh Señor, quiero ser tu siervo, Señor, quiero dar mi vida por ti, déjame hacer tu voluntad. Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbres mi camino, oh Señor. Oh Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Oh Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Oh Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Oh Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Oh Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Oh Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Oh Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Oh Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Oh Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Oh Señor, yo sé que tú guías mi camino, oh Señor. Oh Señor, yo sé que tú guías mi camino, oh Señor. Ven tú guías mi camino, oh Señor. Señor. Señora, ven a mí, ven, ven a mí. Ven, ven a mí. Cumbreme con tu manto, lleno de amor. Música Madre, eres ternura, eres una flor Blanca y preciosa, llena de amor Madre, eres ternura, eres una flor Blanca y preciosa, llena de amor Sí, señora, ven a mí Ven, ven a mí Cúbreme con tu manto Lleno de amor Sí, señora, ven a mí Ven, ven a mí Cúbreme con tu manto Lleno de amor Música 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 Eres tan un límite como el vuelo de un gorrión Eres tu María el regazo del amor Tú eres flor Eres del Señor Me dejás acariciar por su amor Yo quiero estar en las manos del Señor como tú Para amar en las manos del Señor como tú Yo quiero estar en las manos del Señor como tú Para amar en las manos del Señor como tú Como tú, como tú Eres tan pequeña como el canto de mi voz Eres la grandeza de aquel que te modeló Tú eres su amor, eres del Señor Te dejas acariciar por su amor Eres tan hermosa como el cielo, como el mar Eres tu María como el gozo de soñar Tú eres su amor, eres del Señor Te dejas acariciar por su amor Yo quiero estar en las manos del Señor como tú Para amar en las manos del Señor como tú Yo quiero estar en las manos del Señor como tú Para amar en las manos del Señor como tú 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 Carabin de la humildad Tú conoces el dolor Tú conoces el dolor De toda la humanidad María de la humildad María de la humildad Puerta de la salvación María de la humildad María de la humildad Hoy te doy mi corazón Siembra en mi alma el amor Hazme como tú Hazme como tú Hazme como tú Soberana del amor, carabin de la humildad Tú conoces el dolor de toda la humanidad María de la Asunción, puerta de la salvación María de la Asunción, hoy te doy mi corazón Hoy con tu sencillez, siempre vas compartiendo El sufrir de los pobres que por el mundo van Soberana del amor, carabin de la humildad Tú conoces el dolor de toda la humanidad María de la Asunción, puerta de la salvación María de la Asunción, hoy te doy mi corazón Siembra en mi alma el amor Hazme como tú eres Y que en vez de armamentos Alimentos nos den 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 Alimentos nos den